¿Qué es el 19 de abril? ¿Qué es el 19 de abril? Un gobierno que ha llevado el precio de la canasta básica a un nivel históricamente caro, hoy inalcanzable para muchos dominicanos, que ha prolongado y ha agudizado la zozobra que hoy azota al país con un nivel de delincuencia insoportable y que continúa acabando con las vidas de nuestros conciudadanos. Las noticias del día parecen más bien historias de una pesadilla colectiva. Un gobierno que ha endeudado el país como nunca en nuestra historia republicana y en complicidad con los mismos organismos internacionales que nos pretenden utilizar para imponer su agenda. Un gobierno que ha profundizado la crisis energética en la República Dominicana, empeorando el servicio y cobrando hasta tres veces el monto que pagábamos en el 2020. Un gobierno que nos ha puesto en vergüenza frente a Haití, permitiendo el desvío del río Masacre en detrimento de nuestros agricultores, gastando miles de millones en una verja perimetral que es más bulto que otra cosa porque no funciona. Un gobierno que cerró la frontera quebrando a una cantidad de nuestros productores y que gastó millones en un despliegue militar excesivo, innecesario e infructuoso para proyectar un supuesto patrionismo falso de quienes nos desgobiernan. Todo esto de la mano de una cantidad de condiciones que vienen en deterioro hace mucho, pero que con este gobierno se han empeorado. Tal y como nuestro sistema de justicia, hoy fallido, que no ha sido capaz de condenar a un solo político delincuente. Una educación calamitosa que malgastó millones de dólares en laptops y en tabletas que jamás se utilizaron, entre otros fraudes más. Y un sistema de salud desdichado que le ha dado la espalda a todos los dominicanos, donde las medicinas que cubre Senasa son insuficientes y donde el gobierno mismo le arrebató de las manos de nuestros pobres los medicamentos de altos costos. Absolutamente nadie puede decir que hoy vive mejor que en el año 2020. Es más que evidente que sin lugar a duda, el cangrejo ha sido el modelo de gobernanza a seguir de esta desventurada gestión del PRM, porque al igual que ese crustáceo, en estos casi cuatro años, nosotros también hemos caminado hacia atrás. Sin embargo, este gobierno no quiere que el pueblo se enfoque en estos funestos ejemplos de su ineptitud, su incoherencia, su indiferencia, su desvergüenza, negligencia, engreimiento y su abandono al pueblo y los mejores intereses del país en estos años de desbarajuste perremeísta. Para intentar disuadir o crear otra percepción al pueblo, se valen de la mentira, el engaño, las tergiversaciones y el desenfreno mediático falso, inundando las redes y los medios de todos sus embustes. De esta fuente inagotable de falsedades, entiendo es preciso destacar las más notorias con las que intentan desinformar, embaucar y engatusar. Las encuestas compradas se han convertido en una poderosa herramienta del presidente y todo su equipo, pagando inmencionables cifras de dinero para colocarlo por encima del 60% y así crear una ilegítima matriz de opinión, cuando la realidad es que su apoyo se ha desplomado, rondando en un 44%, que es el puntaje más alto que han alcanzado hasta el momento. Su descaro tocó fondo, osando publicar en estos días una medición que le otorga al primer mandatario más de un 70%. ¡Cuánta vergüenza ajena! Quiero dejar claro que solo existen dos formas para que el presidente pueda llegar a ese ilusorio 60%. Por un lado, con una compra masiva de votos, algo realmente histórico y parecido a lo que presenciamos en las pasadas elecciones municipales. Por otro lado, podrían lograr su deplorable cometido solo si los votantes inconformes, que son la gran mayoría, aquellos que están hartos de los políticos y la politiquería de este, como todos los demás gobiernos, los decepcionados con el más de lo mismo del PRM. Solo si estos deciden no votar, dejándose llevar por las falsedades de todas esas encuestas disfrazadas, diseñadas justamente con el propósito de desmotivarnos. Sí, así es. Yo me incluyo en ese grupo porque yo también estoy harto. Todos estamos indignados porque es imposible negar el altísimo costo de la comida. Hace algunos años, incluso, la volatilidad en los precios de la canasta básica, que se tornaba cada vez más y más inalcanzable, llevó al pueblo a calificar los supermercados como la casa del terror. Hoy, podemos sustituir ese calificativo llamándoles la casa del horror y hasta la casa del desconsuelo y la desesperación. Asimismo, nos quieren hacer creer que ha habido una amplia reducción en los casos de delincuencia, cuando la verdad es que ningún dominicano está salvo, ni en sus casas, ni mucho menos transitando las calles del país. El plan de reforma policial que viene prometiendo nuestro presidente desde 2016 con su plan Giuliani y mientras estaba en campaña, se ha convertido hoy en la reforma más larga y desvergonzada de toda nuestra historia. Si bien ha disminuido la delincuencia, este fenómeno es sólo en las portadas de algunos medios cómplices del PRM. Nada irrita más a la gente que ser engañada y tratada como imbécil. Pero hoy, ese pueblo traicionado se las quiere cobrar todas al presidente y sus secuaces. Las verdades de la triste realidad que vivimos hoy son demasiadas incontrovertibles y por eso es que la popularidad del presidente está en decadencia. El pueblo sabe perfectamente bien que la reelección, otra de las mentiras burdas del presidente sólo nos conduciría al fondo del abismo. No podemos votar por los mismos sinvergüenzas mientras deseemos obtener resultados diferentes. Incluso es importante denotar que ese 44% que hoy ostenta el presidente que aspira a ser reelegido por un pueblo que simplemente no cree en él sólo se ha logrado por la falta de oposición que ha habido hasta muy recientemente. El pueblo no es ignorante como ellos quieren creer y estas agrupaciones políticas que durante estos últimos años han fingido su rol como posición política simplemente no tienen la moral para enfrentar los desmanes de este gobierno porque ellos también son partícipes directos y causantes protagónicos de estos malos comportamientos. El partido Esperanza Democrática llegó para asumir su papel como la única y verdadera oposición en la República Dominicana. Un partido incipiente auténticamente nacionalista que ha demostrado su compromiso con el pueblo sin alianzas impoluto sin cola que le pisen y con el firme compromiso de restaurar esta patria de Duarte Sánchez y Mella. El PED el partido dorado en la casilla número 32 de la boleta electoral se presenta como la única alternativa para evitar que perdamos nuestra identidad ante la masiva invasión haitiana. Es la única agrupación política que cuenta con un plan de apoyo para todos sus campesinos en aras de reducir significativamente el precio de todos sus alimentos. Y frente al fracaso del gobierno en garantizar la integridad física de los dominicanos nosotros sí tenemos un plan efectivo para acabar con el pavor que vive la población ante la descontrolada ola de delincuencia. La realidad es que en las últimas semanas luego del bloqueo inescrupuloso a nuestras aspiraciones presidenciales con la confabulación del Estado conseguimos legitimar las candidaturas presidencial y vicepresidencial del partido Esperanza Democrática. Con Roque el Cobrador y el doctor Ernesto Fadul esta hazaña ha logrado calar rápidamente en el corazón del pueblo. Hoy nuestros candidatos a nivel presidencial senadores diputados tanto aquí como los de Ultramar gozan del beneplácito del pueblo pues juntos representamos la nueva generación política de la República Dominicana. Esta ola de esperanza dorada ha transformado radicalmente el panorama político y hoy nuestros candidatos en la casilla 32 están ascendiendo vertiginosamente alcanzando un extraordinario apoyo entre los dominicanos en el exterior el lugar donde este partido cuenta con el primer lugar. Nuestras mediciones internas además señalan que en las últimas semanas se está produciendo un incomparable despertar y una cresta de expectación y confianza a favor de nuestro partido y en cada rincón del territorio nacional dominicanos preocupados dispuestos a jugárselas por ellos mismos por sus familias y por su patria. Hoy quiero igualmente expresarles a todos ustedes mi más sincero agradecimiento por esa gran acogida y por encomendar sus anhelos a este partido que siempre estará al servicio exclusivamente de los mejores intereses de la patria y de ese noble pueblo dominicano. Pero también les exhorto estar alertos pues esos ataques feroces que antes se dirigían a Ranfis Domínguez Trujillo y solo con el propósito de destruir mi moral e intentando desarticular este mismo proyecto hoy las dirigen a nuestros candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Aunque de manera justa también debo reconocer que las redes sociales que son indetenibles que no se pueden censurar y que logran concentrar el sentir del colectivo se han encargado de defender a nuestros candidatos. no se dejen confundir ni se dejen engañar pues esa real y verdadera transformación que todos soñamos aún la podemos alcanzar. Juntos somos más y unidos somos más fuerte. Es el momento de demostrarle a estos politicuchos de siempre que el pueblo es el auténtico soberano. pero este camino tiene una sola salida y es que todos salgamos a votar masivamente no se lleven de encuestas falsas la retórica mentirosa del gobierno y de sus cómplices es sólo eso y las acciones tramposas que hoy pretenden hacerte creer que no importa lo que tú hagas porque ellos van a ganar eso es sólo una expresión del miedo que le tienen a un pueblo despierto que exige lo que les corresponde es hora de cobrárselas todas a los políticos de siempre es hora de desquitarse todo el daño que ellos nos hacen ahora nos toca a todos nosotros el célebre crítico y editor norteamericano George Gene Nathan aseveró atinadamente que los malos políticos son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan no te quedes atrás pues esa displicencia nos condena a la ruina pueblo dominicano ha llegado la hora de tomar el toro por los cuernos no subyugue en su futuro a una mísera dádiva de hoy una tarjetita mensual de 1500 pesos no te resuelve la vida sino que te hunde la desgracia y mucho menos debes vender tu voto por una impúdica limosna el día de las elecciones vendiendo tu voto por 500 pesos un pote romo o un picapollo estás regalando cuatro años de tu vida a quien tú no le importas jóvenes piensen en su futuro no queremos que ustedes piensen solo en irse del país sino les invitamos a luchar juntos para alcanzar esa patria que todos queremos ustedes son parte fundamental de este esfuerzo no se rindan y por el contrario voten es su derecho y un privilegio que nos otorga nuestra frágil democracia es oportuno recordar que la guerra por la conquista de San Sibar en 1896 duró unos 45 minutos y en el 1960 la conquista de Ciprés por los turcos les tomó un mes y un día aquí en la república dominicana en estas cuatro semanas que nos quedan podemos conquistar nuestro mundo pero eso te toca a ti y nos toca a todos nosotros arriba hermanos y hermanas que hoy la patria nos llama a seguir el ejemplo de nuestro Juan Pablo Duarte y Díez y juntos dar todo por la patria este próximo 19 de mayo salgamos todos a votar juntos transformemos este país y solo un partido representa los valores los preceptos la determinación y el compromiso que hoy requiere nuestra república dominicana y ese partido es el partido esperanza democrática voten en la casilla número 32 por Roque el cobrador y el doctor Fadul por una patria renovada y resplandeciente gracias gracias a todos por su apoyo y su confianza que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre nuestra república dominicana y que viva